Estás entre las sombras del cine de mi barrio Detrás de los varones y a plena luz de sol Me vas a volver loca, si no me dices algo Te veo hasta en el sofá, como en las series de terror Vas igual que un policía, concentrado en tu investigación Trajo pasos noche y día, allá por donde voy Cómico, tan cómico, por qué serás tan cómico, chico, chico Cómico, no es lógico quererme conquistar Tan de incógnito tu diálogo de anónimos Jamás lo lograrás Me pongo en pie de guerra, voy toda descocada Provoco descarada y a plena luz de sol Me vas a volver loca, si no me dices algo Te veo hasta en el sofá, y todos fijan menos tú Vas igual que un policía, concentrado en tu investigación Trajo pasos noche y día, allá por donde voy Cómico, tan cómico, por qué serás tan cómico, chico, chico Cómico, no es lógico quererme conquistar Tan de incógnito Cómico, tan cómico, por qué serás tan cómico, chico, chico Cómico, no es lógico quererme conquistar Tan de incógnito Cómico, tan cómico, por qué serás tan cómico, chico, chico